¿Cómo se están comportando los últimos teléfonos? Que nos redondearas un poquito y nos dieras un ranking de cómo están cada uno de esos teléfonos. ¿Será un esfuerzo por globalizar eso y decirnos, considero el número uno, tal teléfono por tales y tales características, el número dos, este teléfono por tales y tales características? En el caso de hacer un ranking por características, obviamente en el número uno no podemos decir sino que es el Samsung Galaxy S6, porque es el último. De hecho, este teléfono se lanzó hace aproximadamente un mes y se comercializó hace aproximadamente una semana. O sea que ellos pudieron, se pudiera decir que esperaron que los demás hicieran su lanzamiento para entonces tener esa ventaja de saber en qué superarlo. Ah, interesante eso. Entonces... ¿Cuándo se lanzó el último iPhone? Más o menos. Aproximadamente hace seis meses se lanzó el último iPhone. Entonces Samsung esperó y mejoró las aplicaciones y ciertos rendimientos y ahora supera al iPhone. Sí, ellos están de la mano. Uno saca un teléfono, entonces el otro lo supera y así van. La idea es eso, ser competitivo porque obviamente iPhone ganó mucho mercado y Samsung pues quiere capturar ese mercado, parte de ese mercado que tiene la gente con iPhone. Y en el caso del mejor resumen que podemos dar, Rafael, yo pienso que es, obviamente todos queremos lo mejor, todos queremos la mejor tecnología, pero también tenemos que ver cuál es la relación precio-valor y qué tanto estamos dispuestos a invertir en un smartphone. Vamos a dar información constante sobre el tema de tecnología aquí en Gerencia para Todos. Los invitamos a nuestro programa de mañana. Nos despedimos como siempre, diciéndole buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos siguen en Venezuela y el mundo a través de la señal de TNO Radio con la dirección general del señor Rafael Cacela. En la producción y gerencia creativa de este programa, Alejandro Nieves y quien les habla, Rafael Nieves, les deseamos un productivo día. ¡Hasta mañana! En el aire.